Si bien Elizabeth Salinas hace años se tiró a la casa, ella reunió una serie de madres solteras, allegadas y hasta indigentes para formar la Villa Esperanza II. Claro, ella no vive en el lugar, pero las visita constantemente para que poco a poco vayan mejorando sus condiciones. De esto ha pasado más de un mes y estas sanantoninas cambiaron las carpas por mediaguas, que le daban más dignidad y un mejor refugio a estas mujeres y a sus pequeños hijos. Son cerca de 70 personas que viven en este terreno de las calles, Manuel Montt con Nápoles, esto en el sector alto de Barrancas. Y desde hace varias semanas han realizado una serie de gestiones con distintas autoridades para cumplir su sueño de la casa propia. Fue Elizabeth quien nos habló más de este tema. Yo hice esto para ayudar a todas las mamás solteras y muchas de ellas vivían en la calle. O sea, hay niñas que ya no tienen vuelta atrás. Entonces, debido de eso yo inventé tomarme este terreno, no me arrepiento para nada, porque ver un niño acostado en una cama calientito para mí es grato, me emociona, porque tuve pérdida fuerte. Y eso me ha servido para proteger a todos los niños de acá. Y voy a llegar hasta las últimas consecuencias para lograr un techo para estar lópez. Se han reunido con el alcalde, han conversado con algunos concejales y esperan soluciones. Ya saben que se retrasó al menos dos meses la construcción del centro de salud que se construiría en este lugar. Tiempo donde esperan una respuesta de las autoridades locales para conseguir una solución habitacional. Como lo han hecho por años, inscribiéndose en el sistema de viviendas, pero sin éxito. No quieren regalos, exigen soluciones que puedan darle un techo y mejores condiciones a sus familias. Cristina Becerra es la presidenta de este comité y fue enfática en exigir soluciones concretas. No ha sido nada fácil, ha sido bien pesado, pero aquí estamos todavía, como se le dijo desde un principio. Si no hay solución, de aquí no nos movemos. Cristina, bueno, hablar qué es lo que han podido hacer. Vemos bastantes cambios respecto a la vez que vinimos, pero en términos de gestiones, ¿qué han podido llevar a cabo? Bueno, se han hecho ya tres reuniones con el alcalde y estamos en espera de la cuarta reunión para que nos dé la solución concreta que nos quieren dar. Ya limpiaron el lugar que era un micro basural y ahora esperan de la ayuda de los sanantoninos para poder construir las siete mediaguas restantes. Por lo pronto, muchas de estas mujeres venden ropa en la feria y se las ingenian para recaudar fondos, aunque también piensan en grande y ya sueñan con realizar un evento masivo en la ciudad puerto. Ahora yo estoy viendo a ver si hay una posibilidad de hacer algo para ayudarlas a ellas con Carlos Cruzá. No está concreto todavía, pero sé que sí, mi corazón me dice que sí, que estoy haciendo bien las cosas. Y feliz porque ver un niño, tenerle un pancito todos los días acá, para mí es más que pago. Luchan contra el tiempo para darle mejores condiciones a los niños, donde hay pequeños que se atienden en la Teletón y necesitan con urgencia de una mejor calidad de vida. Ya llevan más de un mes en este lugar y anuncian quedarse el tiempo que sea necesario hasta obtener una solución definitiva que les pueda dar un techo a estas 20 madres solteras que formaron la Villa Esperanza II de San Antonio. Gracias por ver el video.